Lo vi mejor, lo vi mejor en muchos momentos, el primer tiempo creo que ya por lo menos le tuvimos un poco más de ritmo, si bien le pedí un poquito más de ajustar las marcas en algunos momentos cuando estamos en ataque más que nada, pero el equipo lo vi más, o sea más fuerte, firme en la parte defensiva que es, viste, que uno por ahí lo trabaja porque nosotros siempre tenemos una chance de gol, viste, es un equipo que en cualquier momento está su gol, entonces defensivamente tenemos que estar firmes como tenemos hoy en varios momentos del partido, el segundo tiempo también, más allá de que hubo un par de cambios, no fueron muchos, hoy ya hice poquitos cambios, hice uno o dos, pero ya para ir buscando de la base del equipo para que el equipo sepa cómo trabajar un partido, van a ser trabajados los partidos, estas categorías son muy trabajados, y cuando vos te estás firme creo que el equipo va recuperando confianza, y es lo que está pasando, o sea, el equipo va ganando, el equipo va mejorando, y el jugador cuando gana es como que siente lo que yo le digo, no es lo mismo jugar un amistoso y caer o jugar mal o manejarse mal y terminar peleados, viste, no, yo lo veo como positivo todo, segundo partido más todavía, siempre somos bastante más que rival, siempre lo demuestran los jugadores nuestros, que hay que dar un recambio, muchos jugadores que están muy bien, así que bueno, me va poniendo contento de eso, que los jugadores sepan que estamos en un momento clave, de la parte final de la pretemporada, y bueno, tenemos que estar alineados para lo que venía a hablar en aquelante. ¿Vas a buscar la terapia por la izquierda? Puede ser, puede ser, eso se está hablando, pero... ¿Porque lo del mono parece que no es tan grave? Por suerte no, por suerte no, por el negro, y solamente por excelente, tampoco trajimos a nadie porque pensábamos que entre él y Amioli iban a estar bien, y después bueno, está el caso de Chega, está el caso de Sánchez mismo, que está jugando de tres ahora, estoy buscando variantes con los chicos también, porque hay chicos que están en condiciones de jugar también, pero por ahí bueno, es mucha responsabilidad en este momento para lo que... porque estamos en una situación medio complicada, si estoy un poquito más soltado, te diría que no me haría tantos problemas, pero en una situación como esta me parece que me van a sacar los grandes y me charro para con los chicos. Posible.